Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Por fin se hizo oficial lo que era un secreto a voces. El delantero peruano Jefferson Agustín Farfán Guadalupe fue presentado mediante este video como flamante contratación de Alianza Lima. El ex PSB regresa al club de sus amores luego de 17 años. Hoy en conferencia de prensa, La Foquita mostró su felicidad de regresar al equipo que lo vio nacer como futbolista profesional. No tengo palabras para describir este momento tan especial para mí. Quiero agradecerle a la institución por el gran esfuerzo. Agradecerle también mucho a mi familia que ha sido parte muy importante de este momento que estoy viviendo. Y lo único que quiero es retribuir a Alianza todo lo que hizo por mí. Yo estoy muy agradecido con todo el esfuerzo que han hecho. Soy hincha férrimo de Alianza. Quiero dar lo mejor de mí y sé que este momento lo voy a disfrutar mucho. De verdad que este momento lo estoy disfrutando muchísimo y sé que voy a dar lo mejor de mí para llevar a Alianza donde se merece. Al hincha de Alianza Lima se le cumplió el primer sueño. El segundo deseo es ver a Paolo Guerrero debutar con la cazaquilla blanquiazul al lado de su compadre. Esto deberá aguardar un poco más, pero Farfán aseguró que sí o sí el próximo año lo trae de regreso. Eso ni lo dude. Eso sin ningún problema. El otro año lo traigo de los pelos, que es posible. Espero que venga pronto. Creo que quiere robar hasta los 40 años afuera. Pero no, nada. Él, sí, pronto va a venir. Va a venir pronto. Estoy seguro. Por otro lado, según el propio jugador, su retorno a Alianza se iba a dar de todas maneras. Así el TAS no hubiese fallado a favor de los íntimos de volver a Primera División. Esta idea se la había comentado a Ricardo Gareca. Yo con Alianza ya tenía conversaciones antes de que pase el tema del TAS. Y esa decisión ya había sido no solamente mía, sino una decisión familiar. De que yo vuelva a mi casa estando en Liga 2 o en Liga 1. Y conversé con el profe. El profe estaba muy contento. Lo que el profe quería era que tenga ritmo futbolístico. Y qué mejor que en mi casa, ¿no? Entonces se lo comenté también y estaba muy contento. Y como te repito, la decisión fue tomada no solamente en otras oportunidades la he tomado con mi empresario. La he tomado yo mismo, pero en esta oportunidad la he tomado con mi familia. Mi familia es muy hicha de Alianza. Mi abuela vivió acá en Esplanada. O sea, imagínate. Todos están muy felices, ¿no? Problemas deportivos y administrativos complican la situación actual de Universitario de Deportes. Luego de la dura derrota ante la Academia Cantolao el último fin de semana, el elenco estudiantil ha reportado más de un caso positivo de COVID-19 en el plantel y el área administrativa. Ante ello, la directiva Merengue, presidida todavía por Sonia Alba, emitió el último lunes un comunicado pidiéndole formalmente a la Federación Peruana de Fútbol suspender el choque de este sábado 27 de marzo ante UTC debido a los diversos contagiados con este virus. Además, el cuadro de Ángel Comiso no entrenó este martes por precaución. Sin embargo, la petición de la U no es tan sencilla de realizar. La única manera que la Federación Peruana de Fútbol pueda reprogramar el partido, tal como lo pide el conjunto de ATE, según las bases, es comprobando que no se haya roto su protocolo sanitario. Si se logra demostrar que la responsabilidad de los contagios múltiples en el plantel y área administrativa de la U fue exclusivamente de la institución estudiantil, estos podrían perder los puntos del duelo ante UTC de Cajamárica por el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad exigidos por la organización de la Liva 1.